Muy buenas querida audiencia, bienvenidos al juego del día, episodio número 4 Hoy viajamos sobre ruedas y tuning, nos sumergimos en la velocidad y la adrenalina del Need for Speed Carbono Prepárense para experimentar las carreras clandestinas de las calles más peligrosas, solo en Barrio Oscuro TV El rugido de los motores comenzó en 2006 cuando Need for Speed Carbono hizo su debut como los primeros juegos de PS3 Desde entonces ha sido un éxito entre los amantes de las carreras, cautivando a jugadores de todo el mundo con su velocidad trepidante y su emocionante jugabilidad Este título ha conquistado los corazones de millones de jugadores consolidándose como uno de los pilares de la saga de Need for Speed Con más de 3 millones de copias vendidas, Need for Speed Carbono se ha convertido en un clásico de la PS3 Que sigue siendo disfrutado por jugadores de todas las edades Adéntrate en un mundo de velocidad y competición donde el peligro acecha en cada esquina Need for Speed Carbono te sumerge en el emocionante mundo de las carreras callejeras Donde cada giro puede ser tu última oportunidad para la victoria Prepárate para una experiencia única de conducción sin igual Este juego fue desarrollado por el talentoso equipo de Electronic Arts Black Box y publicado por Electronic Arts Ya saben, los mismos desarrolladores de otros juegos clásicos como son los FIFA Con su dedicación a la calidad y la innovación Han entregado un título que sigue siendo un referente en el género de las carreras en pleno 2024 Need for Speed Carbono está disponible tanto en PS3 como en PS2 e incluso en Xbox 360 Ofreciendo a los jugadores de esta plataforma la oportunidad de disfrutar la emoción de las carreras clandestinas Desde la comodidad de sus hogares Este clasicazo fue elogiado por los críticos debido a su impresionante jugabilidad Sus impresionantes gráficos y su amplia variedad de juego Todo claro de la época, no comparen con lo de ahora Need for Speed Carbono ha sido un juego que ha gustado tanto a los fanáticos de la saga Como a gente que no lo había probado nunca Y todo esto hizo que se convirtiera en un clásico atemporal disfrutado por jugadores de todo el mundo Si en el no es más lejos recuerdan ustedes el Need for Speed Most Wanted de la PS2, ese mega clásico Pues este, el Carbono, con su manera y con su estilo también pegó bien duro Sabían que Need for Speed Carbono introdujo el sistema innovador de territorios en el mundo de los videojuegos Donde los jugadores compiten por el control de las calles de la ciudad Señores, es hora de agarrar el mando, reclamar su territorio y demostrar quién es el rey de las carreras clandestinas Y otro dato curioso es que este motor de juego a día de hoy se sigue copiando en los juegos modernos Pero Need for Speed Carbono fue el papá de todos A lo largo de los años la serie Need for Speed ha dejado una marca indeleble en el mundo de los videojuegos Inspirando a jugadores de todas las edades con su velocidad y emoción Si te gusta la velocidad y la competición Need for Speed Carbono es un título que no puedes perderte Y que toda amante de los videojuegos clásicos debería tener en su colección Prepárense para correr hacia la victoria En 3, 2, 1 Y ahí lo tienen queridos espectadores Need for Speed Carbono en todo su esplendor Otra joyita más de la colección Además este título es un clásico en el mundo de los videojuegos de carreras Que a día de hoy sigue siendo disfrutado por amantes de los clásicos y jugadores de todo el mundo Así que están listos para probarlo, acelerar el pulso y tomar las calles Muchachos, agarren sus mandos y métanse con una experiencia de conducción inolvidable Porque con este clásico se vivirán sensaciones únicas Nos fuimos